Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va vuestro día? Estamos en un nuevo vídeo de Genshin Impact. Seguimos completando la saga de Vilkis y la última vez nos quedamos en el Oasis Eterno. Después de una larga saga de misiones titulada La Legia de Vilkis, hemos hecho la misión de introducción, los siete pilares esculpidos por la sabiduría, el templo de las lágrimas de arena que tenía bastantes puzles y hemos hecho las tres partes de un fértil oasis bajo las dunas, consiguiendo así los poderes de nuestra amiga Lilupar, amiga maleducada. Y aquí tenemos los poderes que hemos obtenido con ella. Ya los hemos ido explicando durante cada etapa de vídeo y nos quedamos aquí. Tenemos que por fin hemos llegado al Oasis Eterno, que es el objetivo principal de esta saga de misiones y sobre todo para Jet. Vamos a ver qué se cuentan, sigue avanzando. Es una sensación muy extraña, está todo muy tranquilo. Todos estos pájaros aquí quietos... ¡Ah, puedo subir por ellos! ¡Uep! 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 ¡Uy, a eso ya no he llegado! Bueno, pero ¿por qué he saltado mal? Vale, pues vamos a ver qué nos encontramos en esta última parte de la misión. ¡Guau! Paimon nos esperaba ver un lugar así en medio del desierto. ¿Se estaba poniendo el sol cuando salimos de bajo tierra? No. Este es el jardín de mi señora, congelado en un momento eterno, donde se funden cielo y agua. Y es un instante imperecedero, fruto del ingenio y del amor. Paimon no te ha entendido muy bien, pero por eso todo lo que hay aquí está quieto, ¿no? Entonces, ¿por eso mis padres consideraban esto su destino final? Esas no fueron mis palabras, más puedes interpretarlo como mejor gustes. Niña desdichada. Tan simpática como siempre, ¿eh? Ni en el paraíso puedes ser simpática. Vale, ve al lugar de descanso eterno de la diosa de las flores. Bueno, a ver. Bueno, como el tiempo está parado el agua también. Sí, sí, sí. ¡Hola! ¡Qué guapo! Oye, esto es... Ha pasado a ser el... No sé, mi sitio favorito en Genshin, ¿eh? Pero voy a venir aquí a hacer mis tiradas. Madre mía, al gachapón. Bueno, mis tiradas y también aquí a relajarme. Qué bien, qué lugar tan tranquilo, ¿eh? Espero no estropearlo, porque a cada sitio que vamos así guapo, lo acabamos destruyendo. Vale. Obtener. Ah, porque este es otro fragmento de Lilupar. A ver, mi señora. No está aquí. Quizás hay un cuarto poder. Pero creo que era Lilupar sin más. Ah, sí. Sí, sí. Dice que su fragmento sí que está. Más mi fragmento, sí. O sea que ganamos otra etapa de Lilupar. Claro, Lilupar está aquí y aquí está su fragmento. A ver si ganamos también otro poder. No lo sé. A ver. Vale. Imagino que ya esta es la fase final de Lilupar. A ver qué se cuenta ahora, porque me vendrán recuerdos. Ahí está. El fragmento se introduce en la lámpara de Lilupar, en medio de estellos. No me ha dado tiempo a leer, pero este me lo dejan leer. En la mirada perdida de la genio ves un palacio y unos jardines construidos con ladrillos de jade carmesí, en los que se abren una infinidad de flores, diversas y cantan un sinfín de aves. Las genios rebosantes de espiritualidad son sus servidoras, sus jugulares y sus escanciadoras. Escanciadoras, sí. Vale. En su jardín, sacerdotes fuera de así y viajeros desarrapados danzan en círculos con los narcisos y liban la sangre de las hijas de las vides. Este es un berguel sin igual. La morada donde la maestra de las flores vivía y donde ahora duerme para siempre. Las rosas se abren como llamas y prenden las vidas de los ruiseñores. La sonrisa de las blas resplandece, pero trae la perdición a las polillas que se acercan. Ves como te extiende la mano de una piel tan traslúcida como la luz selénica. Atisba su rostro de una belleza indescriptible. Cada una de las maravillosas genios es como un pétalo suyo y cada fragancia vida y por haber emana de ella. Luego, sus miradas se encuentran. En la suya no hay absolutamente nada. Caes al vacío infinito, presa de un constante favor. Recuperas gradualmente la conciencia. Yete, que sostiene la mano con un gesto de preocupación. ¿Me ha dado un chungo otra vez de estos? Ya estás despierto. ¿Te encuentras bien? Es cada vez que veo esta historia. Bueno, sí, esta parte de historia. ¿Qué acaba de...? No importa. Lo que importa es que estés bien. Siempre dicen lo mismo, pero... ¿No os dais cuenta que cada vez que me da un chungo es por recoger el fragmento? ¿Qué es lo que viste? Parecía que estabas teniendo una pesadilla muy larga. Vi a la maestra de las flores. Lilupar mantiene silencio y dice... Ella ya no mora aquí. Nos ha engañado. Ha engañado a todas. ¿Qué quieres decir? Pregunta Yet. Nada. Simplemente aquel pacto de antaño ha caído en el olvido. Creo que ahora soy libre. El rey del desierto nos perjuró que la maestra de las flores reposaría en este verguel y que llegaría un día en el que despertaría de su letargo. Mas, cuán extraño mi señora. Ya había fallecido. Todas nosotras, las genios, nos dejamos engañar por sus mentiras. Ahora debería odiarle con todo mi ser. Por el desierto. Por la muerte de mi señora. Debería maldecirle tanto como lo amé y lo veneré. Mas yo ya he perdido cuánta fuerza poseía para seguir odiando. ¿Cómo puede ser? Menos mal que ha perdido fuerza para odiar. Pero la mala leche la sigue teniendo. Quizás sea por la libertad de la que hablabas. Y dice... Ya veo. Yet asiente. Ahorradme la compasión. Mi señor, seguís siendo vos. Y nuestro pacto sigue siendo lícito. Partamos. La joven Yet lleva añorando este momento largo tiempo. Y dice Yet. Acabo de ver un lugar que no está mal. Justo allí. Me adelantaré. No te olvides de venir. No, no. Va. A ver. Lámpara mágica de Lilupar. Sí, este es mi objeto, mi artilugio. Y parece ser que en los altares de genios podrás interactuar con las ramas incorpóreas. Para ordenar a Lilupar que suprima o invoque una tormenta de arena. Vale, esto mucha... Había gente preguntando en los comentarios el tema del altar de los genios. Y pues mira, es completando la saga de misiones que, bueno, a medida que vamos mejorando a Lilupar, pues detectaba donde estaban los altares de genio. Y parece que por fin vamos a poder quitar las tormentas que tanto molestan ahí arriba en el desierto. Y parece ser que Yet dejará los restos de su padre y su madre por aquí. Este sitio se parece mucho a los viejos dibujos del diario de mi madre. Debe ser aquí. Es un acto de emplazamiento para descansar. ¿No crees? Sí. Peligros acechando por todos lados. Traiciones y conspiraciones. Acciones imperdonables. Acontecimientos incomprensibles. Acabamos de pasar por todo esto. Pero aquí me siento muy tranquila. Y muy feliz. No sé muy bien por qué. Pues este es el último dominio de la maestra de las flores, dice Lilupar. Un lugar inmutable en las profundidades de la tierra bendecido por la gracia de los cielos. He aquí el último vestigio de su esencia. Aunque ella haya partido de este mundo, esta tierra conserva la serenidad de su origen. Como si nunca nadie hubiese venido a perturbar su paz. Así pues, aquellos que pisan estas tierras solo sentirán paz y dicha. Pues mi señora era la protectora de sacerdotes enajenados y viajeros extraviados. Para ellos, estos parajes eran su paraíso definitivo. Qué guay. El agua de la cascada está parada. En silencio, Jet deja en el suelo el diario de su madre y pone al lado el hacha de su padre. Así parece como si sus padres nunca se hubieran separado. No, claro. Los restos no iban a poner. Pero algo significativo sí que han puesto. Vale, mira, han dejado. Sí que se ve, eh. Hola, el hacha enorme aquí. Pobre Jet, está ahí agachado llorando. Y anotaciones de Ufaira. Hombre, pues con tu permiso voy a verlas. Bueno, voy a dejarlo así y así se queda para siempre en el vídeo. Y así vais parando también para poder leerlo cuando queráis. Este texto, bueno, ya me pararé yo a leerlo, pero como me pare a leerlo ahora, esto va a ser eterno. Vale. El letargo dorado llama a la arena errante. Aquí no necesitan beber de esa amarga agua salada. Aquí las penas del mañana desaparecen. Ah, tenía que leerlo. Ah, mira, yo he chafardeado porque soy muy chafardero, pero se ve que había que leerlo. Lo siento, me he quedado sin palabra. Parece como si el tiempo se hubiese olvidado de transcurrir y todo permaneciese quieto. No sé por qué, pero hasta se me ha olvidado sorprenderme al ver este paisaje tan fantástico. Lo único que siento es calma. Aunque preferiría que nunca me hubiesen dejado. Es un alivio saber que mis padres descansan aquí, acompañando a la diosa fallecida. Ojalá pudieran quedarse aquí para siempre y que no sean olvidados por el paso del tiempo. Lamentablemente, perturbamos el poder del fragmento nada más entrar. Y también rompimos el mecanismo que mantenía el orden de este oasis. El lugar colapsará tarde o temprano y será engullido por... No, por la Saren. ¿En serio? Cuando llegue ese momento, el poder residual con el que mi señora mantenía inmutable este oasis también regresará a los cielos. Este es un final inevitable. Sí, lo sé. Pero antes de que eso ocurra, por lo menos mis padres podrán reunirse de nuevo. Como si nunca se hubieran separado. Puede que un día yo también quiera venir aquí. Cuando esté cansado de las aventuras y haya dejado atrás cualquier lugar al que pueda llamar hogar. Llegado el momento, podré decir otra vez. Ya regresé. Y quedarme dormida entre mis padres. Triste, ¿eh? Yet. Todavía falta mucho para ese día. Ahora, seguro que Jebrael está contentísimo. Con cara de malas pulgas, pero contentísimo. Jebrael era el padre. Gracias, Paimon. Y gracias a ti también, Sagi. Por acompañarme durante todo el camino para que pueda cumplir este capricho egoísta. Ahora me gustaría estar un rato a solas con mis padres. Lo comprendo. No te olvides de regresar junto a nosotros. No te preocupes por mí. Luego los alcanzaré. Aún no ha llegado la hora de que me asiente aquí. ¿No creen? Vale. Tengo algunas palabras para vos. Dice Lilupar. Vale. Pues vamos a apartarnos y a dejar un poco de intimidad a Yet. Es una buena chica, mi señor. Hombre, pero eso díselo a ella. Le estás todo el día machacando. Es como una depredadora nata. Puede que no sea la más lista de todos. Más su instinto de supervivencia no tiene parangón. Puede sentir quien le desea mal y, una vez apercibida de ello, contraatacará con vigorosidad y fiereza, sin importar que su fachada fuese la de un ser querido. Más parece ignorar las redes tendidas que le acechan. Ignora la falsedad e hipocresía sobre las que se asienta el lugar por el que tanto lucha. Mi señor, si de veras os importa esa niña, procurad protegerla. Tomate este pequeño consejo como, no sabría decir, tal vez como una nimia expiación de la madre que antaño fui. A ver qué nos cuenta Lilupar. Habla con Yet. Ah, bueno. Que la cuide, vamos. Has hecho lo que tenías que hacer, Yet. Está sentada en silencio, disfrutando de un momento a solas con sus padres. Será mejor no molestar. Bueno, pero si quiero avanzar con la misión, sí. Con lo bien que me había quedado, de verdad, eh. Ay. Pobrecita. ¿Regresamos, Yet? Si no te importa, me gustaría quedarme un rato más aquí, lo siento. La tribu todavía espera noticias nuestras. De acuerdo. Solo dame un poco más de tiempo. Vayan ustedes primero. Luego los alcanzaré. Qué pesados somos. Tras mucho cavilarlo, por fin deciden abandonar el oasis. Yet los alcanza rápidamente y se reúne con ustedes. Bueno, yo espero que esta zona podamos visitarla más de una vez. Ahora estamos en la entrada. Ahora me siento mucho mejor. Gracias. ¿De verdad estás bien? No pasa nada si quieres descansar un rato más. Regresemos a informar a la matriarca Babel de todo lo que hemos descubierto durante el camino. Muy bien. Si tú lo dices, en marcha. Vale. Bueno, aquí podremos volver porque si utilizamos este teletransporte llegamos hasta este punto de aquí. Así que no habrá ningún problema para irnos. Y aquí podéis ir al desierto también, de vuelta, desde este punto de aquí. Bueno, parece que vamos a cerrar la misión por aquí. Que vamos a hablar con Babel para cerrar este capítulo. Y vamos a ver el poder que ha ganado Lilupar. Es una habilidad nueva. Que es lo de quitar el tema de las tormentas y todo esto. Pero bueno, que eso tendrá ya su momento. Y veremos en qué momentos nos sirve y en cuáles no. En cuáles utilizar a Lilupar. Y cuál nos conviene utilizar en qué momento. Bueno, no sé qué estoy diciendo. Que ya veremos cuando lo utilizamos. Dice Yet hemos regresado a una pieza. Matriarca Babel. Desvelamos el secreto del oasis eterno. Y abrimos un camino para la tribu. Gracias por darme esta oportunidad y permitir que cumpliera el sueño de mis padres. Aunque no hubieran aceptado las bendiciones de los Tanir. Dice Babel. No digas eso, pequeña. Siempre he tenido presente tu anhelo. Cumplir los deseos sinceros de los jóvenes es parte de mi responsabilidad como matriarca. Gracias. Muy bien, Yet. Ahora, sobre Azarik. Tenía razón. Él también es un traidor. Sin lugar a dudas. ¿Cómo? ¿Sabían desde el principio que Azarik les iba a traicionar? No. Al principio solo teníamos sospechas. Lo estuve vigilando durante todo el camino. Pero no me esperaba que fuese a revelar sus intenciones tan pronto. Aunque la matriarca Babel me lo advirtió, en aquel momento elegí confiar en él. Tome. Aquí está la prueba de su conspiración con los Fatui. Y él le entrega a la matriarca Babel la carta de Aderfi. No se entristezca, matriarca Babel. Desde hace mucho noté la deslealtad que albergaba. Solo me apena que no haya podido ajusticiarlo yo misma. Tenía muchas esperanzas puestas en él. Pero ahora la situación en la tribu se está volviendo cada vez más peligrosa. Ya he perdido a dos de las personas que adiestré con tanto cuidado. A partir de ahora deberás cargar con más responsabilidades en la tribu. Tanto grandes como pequeñas. ¿Eso quiere decir que Jet ha conseguido un ascenso? ¡Felicidades Jet! ¿Ascenso? Esa es una palabra poco oída en el desierto. En nuestra sociedad no hay jerarquía administrativa. Simplemente quien de más asuntos se ocupa, más posibilidades tiene de ostentar más poder. Jet. El futuro de los Tannit recae sobre tu sombra. No le falles a tu tribu. ¿Mi tribu? ¿Usted también me reconoce como una auténtica miembro de la tribu? No digas tonterías. Siempre te he considerado como tal. No importa qué haya sucedido en el pasado. Tú eres una hija de los Tannit. Por tus venas siempre correrá nuestra sangre. Yo... Gracias. A Paimon le parece que se nos ha olvidado mencionar algo que no cuadra. Sagi, ¿te acuerdas de haber visto algo sospechoso? ¿Por qué había campamentos abandonados en las ruinas? ¿Qué hay de la carta del traidor? ¿Vas a preguntar por los campamentos? Enviaste gente al oasis y dejaste que murieran ahí. Luego usaste el pretexto de que era un lugar prohibido para impedir que nadie más fuera allí. ¿Cierto? Pero nos animaste a adentrarnos en ese lugar traicionero sin mencionarlo siquiera. ¿Tienes alguna explicación? Se hace un silencio. Y contesta Babel. Respetada Lilupar, permítame pedir perdón por todos los inconvenientes y malentendís que ha habido por mi culpa. Pero la tribu Tannit ya lleva bastante tiempo explorando las ruinas de Gurabat. En cuanto a la ubicación del oasis eterno, ya envíe en el pasado numerosas expediciones para encontrarlo. Gracias a su exploración, ahora conocemos las ubicaciones y el terreno de esos lugares. Pero el peligro era tan grande que muy pocos regresaban y las exploraciones arrojaban muy pocos resultados. Por eso decidí detener las expediciones y marcar esos lugares como zonas prohibidas para la tribu. Ese traidor de Azharic también dirigió equipos de exploración en esos cañones y esas ruinas. Pensaba que él podría ayudarles a abrirse camino. No me esperaba que él... Pero usted no nos dijo nada de esto. Eso es porque estaba segura de que podrían volver sanos y salvos. Tú eres en quien más confío de la nueva generación, Jet. Me he fijado bien en todas tus facultades. Tu coraje, tu fiereza, tu agilidad mental, la sinceridad y cariño con que tratas a tus amigos y a los demás miembros de la tribu. Si el desierto no se hubiese llevado hace tiempo a mi hija, estoy segura de que sería como tú. Incapaz de retroceder ante el peligro. Incapaz de ser engullida por las tormentas de arena. Así que siempre he tenido fe en ti y he rezado por tu seguridad en silencio. Siento haberla puesto en duda, material que a Babel. No, soy yo quien debería pedirles disculpas por haber dado pie a sospechas y malentendidos. Si todo es hablarlo, todo siempre es hablarlo y comprender también. Perdón, mi señor, la culpa es mía por pensar de más. Y dice Babel, bien, me alegra que hayamos resuelto este malentendido. Sagi, como estimado enviatado nuestro, la tributanit siempre te dará la bienvenida. Venerado maestro de genios, hazme a saber cualquier petición que tengas y haré lo que esté en mis manos por cumplirla. Sea lo que sea. Uy. Sí, sea lo que sea. Quiero moras como recompensa. Me gustaría tener un recuerdo. Ofrece un brindis a mi salud y en la fiesta de cumpleaños de Jed. Yo quiero un recuerdo. ¿Cómo? ¿No vamos a pedir moras? No, no. Recuerdo, recuerdo. Tu amistad con los Tanith, por supuesto, que merece que seas recordada. Por favor, acepta este pequeño obsequio. Espero que no lo desprecies. Bien, no les retengo más. Gracias de nuevo por su ayuda. Espero que puedas visitarnos a menudo, maestro de genios. Después de todo, necesitaremos tu ayuda y la de Lilupar. A ver qué me ha dado. La Legia de Vilkis. Misión completada. Nos llevamos un logro. Una corona. Soy un princeso. Corona de amatista. A ver, sí, pero vete a saber cuál es. Esto estará en artefactos. Corona de amatista. Corona de amatista. Hombre, es cuatro estrellas. Pues tengo que bajar todo. La pondré un candado. Para... Bueno, sí sé cuál es. A ver, a ver, a ver. Sí, esta. Oh, buenísima. De lo mejor que me han dado últimamente. Bueno, me lo guardo como recuerdo. Como los accesorios que ganamos encima. Pues también están aquí como recuerdo. Aunque sean malísimos. Es lo que hay. Sí. Pues mira, yo he pedido un recuerdo. Pues toma el recuerdo. Pues hemos terminado la misión donde la empezamos. Hablando con los Tanith en el campamento. Jet parece ser que se quedará por aquí. Como casi jefa, pero... No sé, me alegro mucho por ella porque... Porque tiene un hogar como tal. Ella sí que llama hogar a cada ubicación que va. Pero que tenga algo estable también le viene bien. Seguirá arrancando lenguas, torturando traidores. Pero oye, si ella es feliz con eso. Bueno, pues hemos completado ya la saga importante de misiones. Imagino que habrá alguna misión de mundo por ahí suelta de estas pequeñitas. Pero... Bueno, hemos desbloqueado casi todos los teletransportes. Nos falta este por ir. Pero, 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 pero... Quiero ver cuántos faltan por aquí. 19 de 20. Vale. O sea que con la saga de misiones desbloquea todos los teletransportes. Y este, pues... Bueno, seguramente esta sea una entrada, ¿no? Si, si no, pues algún camino por aquí encontraremos para desbloquear este teletransporte. Que seguramente sea muy sencillo de desbloquear. Bueno, mira, es con este camino. Ya lo he pillado. Es con este camino seguramente que te metas por aquí y lo consigas. ¿Cuánto llevo de vídeo? Vamos a por ese teletransporte y así conseguimos todos del tirón. A ver si estoy en lo cierto de que es este camino de aquí. Y... Así oye. Nos hemos quitado todos los teletransportes de una. Yo creo que es este camino. Y así, bueno, hacemos un poco de resumen. Ahora lo que haremos será en los siguientes vídeos un poco de... De puzzles, secretos, misiones que vaya encontrando yo por ahí. A ver, yo creo que... Que tienes que mejorar la puntería. Y también creo que este camino debe ser... Ah, por aquí. Pues sí. Quedará alguna misión de mundo. Por cierto, mira, ahora iremos a la ciudad de Sumeru. Ahora cuando desbloquee este teletransporte. Y veremos qué recompensa de reputación hemos ganado con esta saga de misiones. Vale, voy a utilizar mi equipo de... De correr. De que tengo prisa. Y eso. Sí, sí. Ha estado muy bien la misión. La verdad es que no ha sido... Ni complicada ni larga. Así que, pues hemos dedicado su tiempo. Pero tampoco ha sido excesiva como estaban siendo últimamente. O me daba a mí la sensación en su menú general. Vamos a ver dónde está este teletransporte. Que imagino que estará por aquí. A ver, vamos a conectarnos a estas cosas. Para llegar antes. A ver, mapa... Seguramente ya nos estamos acercando a él. Ya mira, por conseguir el logro. Y decir, mira, pues con todas las misiones hemos ido... Y hemos desbloqueado todos los teletransportes en vídeo. Así que los de la superficie lo hice aparte. Mira, un obelisco. Vale. Nos vendrá bien para el vídeo de los obeliscos y las... Y las piedras sagradas. Vale, y aquí está el teletransporte. Perfecto. Con esto conseguimos el logro de los 20... Teletransportes de... De Sumeru. Bueno. El desierto de Hadra Mavet. Y ahora vamos a ver la recompensa de reputación que hemos ganado en todos estos vídeos. Y ya está. Y cerramos ya... Esta saga de misiones. Lo dicho. Me pondré a hacer puzzlers. Me pondré... Con los cofres. Desafís contra el log. Adiós, Scaramuche. Y... ¿Qué más? Ah, los de Endroculus. Claro que... Que los pedíais desde el día 1. A ver. Recompensa de reputación. Hemos conseguido... Esto de aquí. Los 7 pilares. Vale. Estas son las misiones que os he dicho que hemos hecho en la saga de misiones de... La elegía de Bill. Y parece que no han añadido más, sino que estas están pendientes aún de Sumeru... Parte... Vale. Aquí tenemos más por exploración. Parte del bosque. Bueno, pues yo me lo he pasado muy bien. Decidme qué tal os han parecido... Qué os han parecido estas misiones. A mí, pues ya os digo... Cortas. Entre comillas. Y... En comparación a las otras. Y entretenidas en todo momento. Porque hemos tenido diálogos, puzzles y diálogo final. Así se han resumido estas misiones. Así que nada. Si os ha servido, dejad vuestro me gusta, vuestro comentario, compartid el vídeo, suscribiros... Y esto es todo por hoy. Por si nada, nos vemos luego. Buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes.